NOSOTROS NOSOTROS Quisimos hacer este video En el día de hoy Porque hay muchas personas Que tienen buenas intenciones Hay otros que no tienen buenas intenciones Y hay que estar claro en eso Entonces Uno tiene que cuidarse de todo el mundo Y todas las cosas como son Entonces Después que yo anuncié que iba a ser taxista Hay muchas personas Que se han preocupado Y que creen que uno está mal No, 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 no es nada de eso La gente que piense Que yo estoy de miseria De lismosna De ese tipo de cosas No, para nada Yo estoy bien A mí me gusta este tipo de cosas Me gustan los retos Ese ha sido mi vida Mi vida ha sido reto tal reto Y me gusta lograr las cosas Que dan mucho trabajo para hacer Que no sean de las comunes Como cualquier otra persona A mí me gusta lograr mis cosas Yo sé que la gente es bien intencionada Hay mucha gente que quieren ayudar Que quieren darme Pero realmente le agradezco Le agradezco Si usted quiere ayudarme Una forma de ayudarme Es suscribiéndose en mi canal O invitando a gente Que se suscriban Eso me ayuda a mí Como figura A tener mayor cobertura De las informaciones Que nosotros emitimos A través de aquí Y sí, claro Todos los consejos Que me han dado Son buenísimos Uf Me han dado consejos extraordinarios De que grabe desde el carro Que haga entrevista A la persona que monto en el carro A los pasajeros Que den la autorización Claro está Sí, nosotros le vamos a cumplir con eso Por lo menos Le garantizamos Y le aseguramos A todos esos amigos Que se han suscrito A nuestro canal Que sí Que nosotros vamos a hacer videos Y cómo no Habrá tiempo De nosotros poder hacer Muchísimas cosas Desde mi taxi Porque voy a taxiar Quiero vivir esa experiencia Y aproveché un momento Que estoy desempleado Que necesito recursos Y es una forma de tú buscarlo En este mismo carro Que voy a andar En este mismo carro Es que nosotros vamos A desenvolvernos En todo el trabajo Que vamos a realizar Como taxistas Y ese mismo Mira, esa cámara Ya está instalada Porque una de las cosas buenas Es que todo lo hago yo Yo edito mi video Yo grabo mi video Le doy su tiempo Hago su corte Le pongo su cosita bonita Porque gracias a Dios Yo me preparé Con mucho tiempo De anticipación Para saber Y si había cualquier situación Que se daba Y más que mi esposa Me asesora Con ese tipo de cosas Mira, esto está bien aquí Esto está mal Bien, esas son de las cosas No tomen a mal No quiero que lo tomen a mal Que yo no quiera aceptar Dádivas Ni ayuda Pues eso me hace sentir Como Como Si yo estoy atado No sé si me entienden Si captan El mensaje Que quiero Emitir Yo agradezco El apoyo Que me están dando Pero no en lo económico Porque eso se puede Malinterpretar Recuerdo una vez Que mi compañero Y colega Michael Miguel Holguín Estaba cogiendo carro Ya famoso Salía de color visión Y cogió una bola Una persona Estaba cogiendo un carro ahí Y esa persona se paró Y le digo Ven que te voy a llevar Michael Ven que te voy a llevar Y Michael Dice No, pero yo estoy esperando Un carro público Y la persona lo convenció Y Michael Decente al fin Se montó en el carro Del tipo Y el tipo Le dio una bola Y después Esa persona Salió diciendo Que Michael Estaba desbaratado Que él tuvo que llevarlo Y dijo un sinnúmero De barbaridades Y Michael me contaba eso Y me dijo Pero mi hermano Ese tipo me insistió Para que Para que Yo me montara Para él llevarme Y ahora me acaba Llamaba a los programas De radio a decir Entonces A veces se dan situaciones De gente Que después se quieren Atribuir lo de uno No estoy diciendo Que sea el caso De nadie De gente en particular Estoy hablando En sentido general Para que la gente Entienda Lo que yo Quiero decir O sea No quiero Verme envuelto En situaciones Con dinero Manejar dinero Dicando Él hizo eso Para que le den A mí no me gusta Que me den A mí me gusta Dar En sentido general No me gusta Que me den A mí me gusta Dar Dice la palabra Que es mejor Dar que recibir Y eso es Maravilloso Yo no quiero Quitarle la bendición A nadie No quiero Quitarle la bendición A nadie Que tiene el buen Corazón De dar Pero la realidad Es que a mí No me gusta Ese tipo de cosas A mí me gusta Ganarme la cosa Yo En base a mi sacrificio En base a mi trabajo Me gusta ganarme O sea Es Un Habla muy bien De los suscriptores Míos Más de 200 personas Me han pedido Que le mande Un número de cuenta Y me han pedido También que haga Que haga una cuenta De pacción Que es a donde Colaboran la gente De las redes Para nosotros Poder Ayudar Pero no es No se trata De eso No se trata De eso Eso es una idea Que Dios me puso En el corazón De que yo Taseara Y produciera Y pudiera Producir dinero De una manera Honesta Rápida Hasta que las cosas Funcionen En cuanto A lo que yo hago De la comunicación De mi canal Y de mis redes Porque no quiero estar En medios de comunicación En este momento Porque los medios De comunicación Están muy contaminados Y están muy atentos A sus intereses Y yo no quiero afectar Intereses de nadie No me interesa Afectar intereses De nadie De ningún propietario De medios Porque Oye Ellos con su patrocinio Con sus anuncios Con las obras Que le dan los gobiernos Ellos con eso No comen cuento Y ellos prefieren Estar de lado De cosas Que no están bien Pero que Que no se le afecte Sus intereses Ellos hay gente Que por eso Han hecho Sus propios medios El caso de Nuria Que le dio Una cobertura A la noticia Que nosotros Anunciamos Que íbamos a trabajar Como taxistas Como taxistas En En estos días Que iba a durar Más o menos un año En ese proceso Hasta recuperarme Y ella le dio Una noticia Cuando le dio Cobertura A esa noticia Y Nuria Es una de las personas Que yo más Admiro De los medios De comunicación Porque Nuria se la ha jugado Y no es fácil Se lo digo yo Que en los últimos Tiempo He estado enfrentando La corrupción Y Me han dado Con Con Oye Me han dado Con el cubo El agua Mi hermano Entonces yo me imagino A Nuria Nuria mujer Tener esa sagaya Que tiene Nuria De enfrentar A todas esas personas Ya usted se puede imaginar Entonces Aparte de eso Cada vez que tú Enfrentas a una gente De eso Hay un ejército Que está esperando Por ti Para acabarte Porque Esa gente Tú está afectando Intereses Y ellos tienen Sus defensores Y esos defensores Empiezan a decir Muchísimas barbaridades De ti Entonces Ese tipo de cosas Yo lo valoro muchísimo En Nuria Porque Nuria Es una comunicadora Por excelencia El día que ella tenga que dar Me va a dar Pero el día que ella vea Que hay una información mía Ella no la va a ocultar Porque ella es objetiva Y ella buscará La información veraz Y eso es importante Un comunicador A veces nosotros creemos Que es fácil Asumir ese error Eso no es fácil Porque la gente Te quiere matar Imagínate Que tú le dais un negocio A un agente De 200 y 300 millones De pesos Que no hace Para eliminarte Entonces Me sentí muy Muy satisfecho Con esa información Que puso Nuria Y le ha dado cobertura Igual que Alicia Ortega También yo he visto Que le ha dado Muchísima cobertura El mismo A Neudi Santos Le ha dado cobertura Con su punto de vista Yo puedo estar de acuerdo O no Pero es su punto de vista Pero eso es una cobertura Bien o mal Entonces Nosotros valoramos Ese tipo de trabajo Que están haciendo La responsabilidad Que tenía Marino Zapete El día pasado Que nosotros veíamos A Marino Zapete Enfrentando la corrupción Y ha estado en eso Eso hay que Reconocérselo Tienen un valor agregado Enfrentar la corrupción No es fácil Más fácil es yo Presentar orquesta Que es lo que Siempre me ha gustado Y participar Y hacer grandes eventos Y controlar las masas En eventos multitudinarios Pero ese no es el caso Ahora Nosotros hemos enfrentado La corrupción Y la estamos enfrentando Y La seguiremos Enfrentando A través del tiempo Porque ese es Nuestro norte Le digo A toda la gente Que no se preocupen Que yo voy a salir adelante No tienen que sacrificarse Sus dineritos Que tienen ahorrado Utilícenlo Guárdenlo por ahí Que lo van a necesitar Pero como dijo Mi hermano Mi hermano Pedro Que recientemente Tuvo una intervención Quirúrgica Y en un momento Determinado Yo le dije Mira Manito Vamos Yo voy a conseguir Para que La operación Sea más costosa Sea menos costosa Y algunas ayudas Que nosotros tenemos Con nuestras relaciones Y mi hermano me dijo No Miguelito No Si yo hago eso Dios me castiga Porque yo tengo La forma de poderme Sustentar Esa y otras Otras cosas Que puedan aparecer Eso es honesto Esa es mi familia Así es mi familia Y lo digo esto Quizá Él Se incomode conmigo Y me diga Porque lo dije Pero son de las cosas Que Que pasan en la vida Que uno tiene que comunicarla Uno tiene que ser Uno tiene que ser Sincero Y ahora mismo Yo no estoy Necesitando esas ayudas Porque yo puedo Producir mis recursos Yo no estoy tan mal Como pudiera verse Yo no estoy bien Yo no tengo recursos Pero todavía Yo puedo producir Si yo me gano Mil quinientos Dos mil pesos Tres mil pesos Al día Eso me da para vivir Como un príncipe Yo no necesito tanto Decía En el video Que hice anoche Así que Gracias de todo corazón De verdad Agradezco Sus inquietudes Y su deseo Otra cosa Que le ha preocupado A la gente De mi seguridad Yo siempre he dicho Que ninguna cosa Pasa sobre mí Que no sea autorizada Por el cielo Todo lo que me pase a mí Es porque he autorizado Por el cielo Si me pasa algo Física Y mentalmente Lo que sea O me agreden O pasa lo que tú quieras Lo peor Es porque Dios Así quiso que fuera O sea Que no tengan Temor de eso Que yo tengo a Cristo En mi corazón Y el que tiene a Cristo En su corazón La muerte es ganancia Yo estoy seguro De que no me va a pasar nada Y que voy a sobrepasar Esta situación Que estoy viviendo La situación que estoy viviendo La voy a sobrepasar En el nombre poderoso De Jesús Agradezco Todas sus ayudas Y todas las opiniones Positivas Y todos los consejos Yo los leo Todo lo que ustedes escriben Yo los leo Me duermo tardísimo Leyendo y me deleito A veces aparecen gente Indeseable Pero uno lo que hace Es que Lo quita Y lo bloquea Y punto Y ya eso no existe Ni existirá Ni existirá Entonces Así que Tranquilos Yo voy a salir de esta Apuesten a mí Miguel Ortega Va a seguir avanzando Voy a seguir comunicando A través de los medios De las redes Por el momento Porque he dicho Que hay muchos medios Que están contaminados Y yo no me quiero contaminar Así que ya usted sabe Viola Viole